En lo nuestro, en lo nuestro hay que creer A esta tierra que nos dio ilusión Nota fuerza en el corazón Ay Colombia, si se puede Por el mundo muestra tu pasión Esta es mi tierra La tierra que me dio vida Esto es lo bello de mi nación Esta es Colombia La que yo llevo en mi corazón La que yo amo Muestra tu pasión